Venevisión presenta Ritmo y Juventud Con la animación de Winston Vallenilla Y Richard Farris Coordinación Gustavo Montoya Adias El Gato Y otra dirección de Miguel Quevedo Y otra dirección de Miguel Quevedo Y me miras, no me haces caso Tu no puedes amar Ya no puedes amar Walker, me llamo Walker Ojos ardientes, boca de fuego Walker, me llaman Walker Ojos ardientes, boca de fuego Tu no puedes amar Ya no puedes querer Pasas, vente a mi casa Ya ni me miras No me haces caso Pasas, vente a mi casa Ya ni me miras No me haces caso Tu no puedes amar Ya no puedes amar Walker, me llamo Walker Ojos ardientes, boca de fuego Walker, me llamo Walker Walker, me llamo Walker Ojos ardientes, boca de fuego Tu no puedes amar Ya no puedes querer Walker, te llamo Walker Walker, te llamo Walker Walker, te llamo Walker ¡Suscríbete al canal!